Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del programa de mercado de divisas de Radio Inter Economía. Fijaros, de lo que hemos estado hablando, el nivel del 1,03, es esta zona de resistencia que vemos aquí en temporalidad de un mes. Por eso os he dicho que en el caso de que las subidas se sigan sucediendo, obvio, podemos entrar en compra con cuidado de que el banco de Suiza no intervenga, pero más adelante tendremos que estar pendientes porque en el caso de que el mercado te esté esa zona, que para ello también quiero que veáis esta pequeña tendencia, tendría que romperla, todavía tiene margen de subida, pero tendríamos que ver una ruptura de esa tendencia luego más adelante para poder optar a ese nivel del 1,03, estaremos atentos a ver si puede romper ese nivel de resistencia, porque en el caso de que el gráfico pueda ser capaz de confirmar esa ruptura y de consolidar por encima de ese nivel es cuando nosotros ya sí que podríamos estar hablando de posicionamiento alcista adicional y de subidas más fuertes que podrían llevarnos a un siguiente objetivo máximo que tenemos colocado en el 1,13,7. Ya sabes, nivel clave también, nivel de gran importancia con el que vamos a tener que estar trabajando en el caso de que el gráfico pueda romper. Así que, ¿qué puedo deciros por el momento? Por lo tanto, fijaros, tenemos esta tendencia alcista, que ya sabéis que es una tendencia de gran importancia con la que hemos estado trabajando estos días, la cual, insisto, siempre y cuando se respete las mejores oportunidades que nosotros vamos a tener, van a seguir siendo oportunidades en compra y, bueno, pues aquí podéis ver un poquito más arriba esa tendencia de la que os hablo, donde podríamos optar como máximo en el caso de que esa tendencia se siga manteniendo. Más adelante, si llega a romper, si llega a caer, valoraremos posibilidades de retroceso bajista, será algo que tendremos que ir viendo más adelante, es algo que ahora mismo no podemos adelantar, pero sí que sería interesante que lo tengamos también en cuenta. Así que, chicos, ya sabéis, ahora muy pendientes de esas aperturas, de esas posibles intervenciones de los bancos y, de momento, lo que os puedo decir es que siempre y cuando, ya sabéis, se respete esta tendencia, nosotros vamos a seguir pudiendo mantener nuestro posicionamiento alcista.